Banda Versátil, Banda Sagrada No es cierto, no es cierto, yo vi la hotel en contra Banda Versátil ¿Qué onda? ¿Quién copió quién? Así viene Acuérdate que es una banda Ah bueno, no, es la única Banda Versátil Es la única, por él le estoy diciendo ¿Cómo parece la Banda Sagrada? Pues igual A ver, hay show, el chango es tuyo El chango sí, o sea, es tuyo también Todo lo sabiendo, viene el cumano El cumano lo acompaña también, ¿eh? ¿Qué pasó? Mira, él y él son mis compadres Porque me audizaron el pollo Ay, ¿qué pasó? A esos trotes Muy bien Muy bien, y como cuando No me acuerdo para la gente que nos está viendo Porque estamos de perfección ¿Qué pasa con el sonrisa? El sonrisa, el sonrisa, el sonrisa, el sonrisa ¿A qué año? Al gobaro, gobaro que lo regaló Cuidado, cuidado No, 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 no Hay tú, el chango es tuyo, ¿no? No, no, nunca Bueno, pero dame, 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 dame producto Claro, pues sí, yo quiero decidir que lo vieron en tele Es parte del lente del pollo Entonces les voy a dar cuenta A ver, ¿qué? Esa es la clave Si lo vieron en la tele, es parte del lente del pollo ¿Pollo? ¿Pollo? Aquí está el pollo, mira Yo me lo cuente tanto que tú ¿Qué te usas de la salida? Ahí está el pollo No, 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 no Se van a pegar igual a estas banderas ¿Se van a pegar igual a estas banderas? ¿De verdad? ¿Es la misma? Ah, bueno, que te vas a pegar un rato Voy a sentarme tanto burrico que pegamos toda la noche Una rola más, ¿no? Una canción más no lo tengo que decir hoy, hoy se le conozco, esto nos llamaba la yaquecita ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! El vietuño, Jesús, el Jesús. El vietuño, el vietuño, el vietuño, el vietuño. El vietuño, el vietuño. El vietuño, 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 El vietuño, el vietuño.